Llamativo más, dices, Damián, que... No, no, el trasfondo es ese. Da por hecho hoy, esta noche, ya abrimos dentro de noche, porque esto es cambiante. No, no, ya ayer en la rueda de prensa ya cambió el discurso. Igual que el día del Atlético de Madrid, cuando nosotros anunciamos que... o cambiaban las cosas o se iría el 30 de junio, él no entró y dijo que, bueno, que los contratos se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Ya ayer en rueda de prensa ya también habló de futuro. Ya habló no solo hoy, sino ayer ya. Pero es que la frase es muy llamativa, porque además escucharemos luego lo que ha dicho Jorge Valdano sobre el futuro de Valdano y de Mourinho. Que es, mira, esto ha dicho en Canal Plus cuando han preguntado por el futuro de Mourinho y el suyo propio, el de Valdano, y yo creo que va bien para enlazar con esto que hemos escuchado. El año que viene estarán Mourinho y Jorge Valdano en el Real Madrid. Está muy lejos. Esperemos que sí, sería una buena señal. Jorge, ha llamado también mucho la atención esa frase o ese comentario de Mourinho diciendo que el Madrid no está acostumbrado a jugar cada tres días. Sin embargo, vemos que los jugadores que utiliza el entrenador vienen a ser prácticamente los mismos sin rotaciones. Es una incongruencia, ¿no? Bueno, yo no estoy aquí para comentar los comentarios de Mourinho. O sea, él es una persona adulta con mucha experiencia dentro del mundo del fútbol. Nadie duda de su competencia y es libre de opinar como quiera. Valdano quiere opinar sobre lo que ha dicho Mourinho, pero si dice, sería una buena señal, esperemos que sí, que esté Mourinho y esté yo, porque sería una buena señal. Sí, hay un discurso, el de Mourinho hoy, que va en el trasfondo principal, se deduce esta noche o ayer, que va a seguir, ya veremos dentro de dos semanas, si cambia el discurso, dependiendo de Jekyll y Hyde, hoy le viene ese. Pero además, creo que hoy sí piensa seriamente que va a seguir, porque además ha dicho algo, rectifica su diagnóstico, el doctor Mou, sobre Higuaín. Ya dice por vez primera que igual puede contar con Higuaín para la parte final de la temporada, para la final de Copa incluso, con lo cual, el diagnóstico sobre Higuaín, cuidado, avanzaría. Y ya, consciente de que hay un cierto sector del maledismo, de que, en fin, le pide un poquito más de ocasiones para Morata, para la cantera, ha dejado caer claramente que Morata también va a seguir, supongo que con él. Si no lo ha dicho hoy. Todo el tono, todo el tono de Mourinho, todo el tono, si ha dicho de Morata, que Morata lo dijo hace dos semanas y tres, de que Morata iba a ser importantísimo el año que viene. No lo dice ahora. El tono general del discurso, si lo ha venido diciendo desde hace un mes o dos. Yo hablo con las personas que captan las sutilezas. El tono de Mourinho de esta noche me parece que continúe. Yo creo que hoy estamos en una noche de euforia, todos muy contentos. Todo el madridismo, todo el madridismo, todo el madridismo, todo el madridismo. Todo el madridismo, todo el madridismo, todo el madridismo, todo el madridismo, todo el madridismo. Oye, perdona, el hombre venía a la Almería. ¿Se ha sentido? No, en Sevilla. ¿Se ha sentido? Sí, no, hombre, pero te has perdido la introducción mía, ¿eh? Se ha sentido. Es que ha llegado tarde y ya has metido la pata verbalmente. Yo he felicitado a los dos equipos. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Si tú no estabas aquí. Ya, Lobo, felicitar es una cosa y es tan eufórico. ¿Te has dado cuenta? No, no, es que me dice que no soy partido. Que parece que el punto de pelota sea del Madrid y estamos aquí celebrando. Exacto, lo que estoy diciendo. ¿Almería? ¿Pero, por favor, sí? ¿Os habéis destapado poniendo la capa? No, no, Almería y Sevilla, sí, cómetela, cómetela, que en Almería y Sevilla no te van a esperar. No seas mal habla. Pero, Pablo, Pablo, es que ¿sabes lo que pasa? Que estamos todos... Que estamos todos... Lobo, no sé, no. No sé, no. Y tú has dicho... Y tú has borrado de golpe a la gente. La gente de Sevilla tiene su corazóncito y ha perdido. Y en Almería... La gente de Almería está muy contenta porque el maíz está en la final. Gracias por estar en la semifinal porque han hecho un papel muy digno. Y por haberse dejado meter. Y lo he dicho al principio. Y ya no digo nada más. Yo ni lo he sentido. Porque normalmente lo trae 5, 6 o 4. Vamos, escucha. Está la gente muy contenta madridista porque está en la final. Hoy es un día muy feliz. Perfecto. Y Mourinho, que está bastante sensato en la rueda de prensa. Está tranquilito. Claro, claro. Me hace gracia esto de Panjani. Me parece que está bien porque estoy de acuerdo un poco con él. En esto me ha hecho hasta gracia. Yo lo veo sensato y tranquilo. Y habla, yo creo, en una especie de... Vamos a tener, vamos a tal... Pero vamos a ver. Pero cuidado, ¿eh? Yo no estoy tan seguro de que haya decidido que va a seguir, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en la final de la Copa. Vamos a ver qué pasa con la Champions. Vamos a ver qué pasa con la Liga. No, y vamos a ver qué pasa si lo que la semana pasada empezó a cambiar... Lo que la semana pasada empezó a cambiar... Pero es que van a pasar cosas, Ciro. En el club. Lo que la semana pasada empezó a cambiar... A ver si se mantiene porque, evidentemente, la situación podría... Pero cambiar que este Valdano se diese un paso atrás es lo que cambió. No, yo creo que lo que ha cambiado es que... ¿Qué es? Ahora, realmente, Mourinho siente que el poder deportivo lo tiene él. Bueno. Hasta ahora... Hasta ahora... Bueno, era una prueba. Era una prueba lo de Adebayor, evidentemente. Yo creo que lo de Adebayor. Lo de Adebayor. El delantero, si no se lo traen, dice, yo no mando en la materia deportiva. No, pero, o sea, le he traído a Adebayor. Ahora, yo supongo... Además, está muy bien traído. A mí me encanta, por cierto. Me hace un fichaje extraordinario. Es una... Es un buen fichaje. Muy buen fichaje. Mucho mejor que Van Nistel Roya a estas alturas, desde luego. Me parece que ahora es cuando Mourinho tiene que decir... Bueno, pues ahora voy a ganar, que para eso me he traído a Adebayor.